Ayer, Venezuela abandonó la Organización de Estados Americanos previo a que la Asamblea votara una resolución que contribuyera al restablecimiento de las libertades democráticas, derechos humanos y asistencia humanitaria para el país sudamericano. Sin embargo, los cancilleres buscan adoptar una resolución de consenso. Los 14 países de la Comunidad del Caribe proponen que la solución de la crisis venezolana sea interna y basada en un diálogo entre gobierno y oposición, mientras que Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá proponen crear un grupo integrado por países seleccionados para acompañar un nuevo proceso de negociación. La Organización de Estados Americanos enfrenta la crisis venezolana, dividida entre los aliados de Caracas, como Nicaragua y Bolivia, y aquellos que reclaman suspender la constituyente, llamar a elecciones y liberar a los presos políticos. Expertos indican que la única sanción aplicable por la OEA sería aislar o rechazar la membresía de un gobierno, a menos que, como ocurrió con Haití en los años 90, se permita a los Estados miembros aplicar sanciones de manera individual. Con información de Lucero Álvarez, para El Financiero Bloomberg.